Los emprendedores día a día trabajan con positivismo y le inyectan al país mucho dinamismo. Los emprendedores es presentado por Acodjar DRL. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Rivera. Mi emprendedurismo se llama Bishop. Trabajo todo lo que es bisutería para accesorios, tanto para hombres y mujeres, pero me enfoco más en lo que es la belleza femenina. Básicamente este emprendedurismo se inició hace siete años aproximadamente, pero de manera más fuerte o con más empuje a lo que es la marca, he comenzado como dos años y medio hacia la fecha, en la cual me he impulsado más en las redes sociales, con espacios como Voladitos, en donde yo tengo mi producto en exhibición, ferias de emprendedurismo como es la Placita Siva. Ahí me han dado como la oportunidad para que yo pueda emprender. Esta idea inició con un impulso de mi mamá. A mí me gustaba hacer todo lo que era cosas de manualidades, entonces un día me dijo, ¿por qué no haces bisutería? No fui a clases, todo ha sido por YouTube, porque he visto algo, me ha gustado y yo me he ideado cómo hacerlo. Y pues me empezó a encantar y a gustar mucho hacer esto. Es mi pasión, la verdad. Y le tengo mucho amor a este emprendimiento porque hay mucho trabajo detrás de todo esto. Hay horas de desvelo, pero siempre se hace con mucho amor, con mucho cariño, para que las personas ahí afuera anden, anden productos que he elaborado con mis manos. Me pueden encontrar en redes sociales como Facebook e Instagram como bishop.bisutería. Pueden darle like, pueden hacerme pedidos por inbox. Y también tengo productos acá en la tienda voladitos. Y nada más agradecer este espacio que me ha brindado Picante Sabroso para poder dar a demostrar lo que podemos hacer acá en el país. Gracias. Los Emprendedores es presentado por Acodjar DRL.